Jaja, yo yo, that's right, es el H, check it out yo Hoy escribo esta canción como acto de despedida Me retiro del hip hop y la vida en las tarimas Esto no es un adiós, solo que hoy cambió mi vida He conocido a Cristo, el que todo lo ilumina Espero que me entiendan amigos y familia Ya no soy el mismo, ya se acabó el ira Ahora entiendo lo que el cerro con sus letras me decía La Biblia es la verdad, como no lo entendía Prefería andar del robo al lado de mi pandilla Pensaba que era fuerte y que todas las podía El más loco de la chica, ¿de qué respondería? El alma tenía balas pero estaba vacía El mundo era mío, el miedo no existía Orgulloso mexicano, nunca estuve de rodillas ¿Quién iba a pensar lo que algún día yo lo haría? Para rendirme a Cristo, el que salvó mi vida Jaja, para rendirme a Cristo, el que salvó mi vida Volviendo a las andadas he salido de otra tumba Con la mirada en alto, entre tanto barracuda Cortado la cabeza de la bestia en la pelumbra Dejé los malos hábitos al lado de esta pluma Volví a empezar de nuevo, voy en busca de aventura Me levanté del suelo para curarme esta cruda En una noche oscura he forjado mi armadura Cortado las cadenas de lo que me captura Y por amor al arte hoy le cedo mi puesto Al que tenga las agallas de no ser como el resto Y con este manifesto ha causado el epicentro De cada movimiento que fractura el concreto Voy a matar el cuerpo que se lo lleve el gueto Al cabo que la vida solo es parte del recuerdo La paz en Jesucristo sobrepasa entendimiento Solo hay que estar atento cuando llegue tu momento Y así es carnales, hoy dejo de ser el tirano de sol moreno Para convertirme en HC, soldado de Cristo Esto ha sido una gran aventura Pero hoy comienzo una nueva etapa en mi vida He abierto los ojos y he descubierto mi verdadero propósito Que es servir a Jesucristo No me lo tomen a mal Pero todo esto estaba escrito Todo era parte de un plan divino Que tenía mi padre Dios para estar más rebelde Y así como él lo hizo conmigo Él tiene un plan para ti No dejes escapar esta oportunidad Ubícate Mañana puede ser demasiado tarde Recuerda que no debemos aprovecharnos de la temora del Mesías Para gozar de los placeres pecaminosos Sino vivir cada día como si fuera el de su regreso No seas sabio de tu propia opinión Teme que oba Y apártate del mal Amén Es el H Adiós tirano The Remix Revienta Rick That's right Toda la gloria y la honra sea para papá Para nadie más Si quieren a mí quíteme el nombre Me voy a llamar el sin nombre Porque aquí la gloria solo es para uno El que hizo la obra En la gloria y la honra sea para ti Ha 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 That's right Jesus Christ The One and Only That's right Y'all Pow Y'all 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 Y'all